Yo caminando me caí de trompa Un italiano me dice Contariano, una acera Le digo, chuta, pero resbalosa Y ahí me llevaron a Eso de bienvenida acá de Ecuador es lindo Diciendo, llegué al aeropuerto José Juan Quinti Olmedo Dos niños me recibieron Señor, bienvenido al Guayas Le llevamos la maleta, bueno, y se la llevaron Yo con mi idiota llegué al aeropuerto Luego llegué a Caquito Al aeropuerto de Tababela Que no ve el avión, la pista Porque tocó regresarse Yo digo, si hacen un aeropuerto Háganlo bien Yo no le entiendo a este presidente Votamos el satélite Más chiquito del mundo Al espacio, el Pegaso Al espacio, y se choca Ahora vamos a votar Un segundo satélite para buscar al primero Ahora dice Que el Pegaso vota 18 segundos De señal, porque si no le coge pipi placa Hace carreteras Bien Buenas carreteras Pero eduquen a la gente Vialmente Ayer atropellaron un compañero Usted no lo crea Que hace humor en la calle Está ahorita en el hospital En el carro Eduquen a la gente Vialmente Antes, por ejemplo El cinturón de seguridad Era por seguridad Ahora es para que el cadáver No vuele del carro Esas carreteras antiguas Toditas, toditas llenas de hueco ¿Uno cómo iba a ir? Hasta tu novia te decía Papitos ¡Qué reflejos! Otra cosa A mí me entienden Loco con las cadenas abandinas Que el 30S Que el 30S Si aquí hay algún policía de civil Se me larga ahorita Ellos tuvieron la culpa Por no haber apuntado bien Ya hubiera miro Belogio Nacional Imagínate que ahorita Se muera a correr Y suba al cielo ¿Qué haría? Yo te juro que se manco La GD de subasta a las nubes Hace una reforma política Que deroga los 10 mandamientos Hace una consulta popular Y vota todito los San Ángeles Pone militares con San Pedro Para controlar la subida De los policías al cielo 30 millones de dólares Se gastó en el censo Para averiguar que somos pobres Qué bonito, ¿no? Hay alguna chica de colegio En mi casa Dindro Joven El censo Le digo sí Su nombre Luis Castillo Muy bien Sexo ¿Perdón? ¿Sexo? Dije sí Tres veces al día Disculpe Hombre o mujer Lo que venga, mi amor Disculpe ¿Y dónde vive? Mi casa pues cocuda ¿Qué no es? Porque la gente Para preguntar cosas raras Es buenísimo El nenante Llego aquí a la puerta Se me acerca una viejita Disculpe, jovencito ¿Hasta dónde llega el bus? Hasta el tubo de escape, señora Es como en el matrimonio Ven que el marido Va llegando del trabajo ¿Y qué le preguntan? Mi amor ¿Ya llegaste? Ven que se pone la ropa Para dormir Ya vas a descansar, ¿no? Taques y atora con el arroz Por si acaso Que eres jugo Vas caminando por la calle Te caes Nunca falta un idiota Disculpe Se cayó Y el otro la remata ¿Qué? Le dolió Hay un accidente de tránsito Ven que el muerto está ahí Y con que estén y edad Que se acercan Qué pena, ¿no? Está muerto Van a meter el féretro al ataúd ¿Y qué le ponen en la madera? Espérame en el cielo No me olvides Te recordaré Nunca te olvidaré Yo le puse game over No me olvides 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 No me olvides